hola dios te bendiga mucho bienvenido bienvenida una vez más a este programa la biblia leída y explicada hoy continuaremos el estudio del capítulo 16 del evangelio según san mateo y estaremos leyendo los versículos desde el 5 hasta el 12 bajo el título la levadura de los fariseos así que antes de leer como siempre vamos a orar padre gracias te damos dios mío por esta palabra que hoy vamos a leer te rogamos señor en el nombre de jesús que tú traigas el mensaje la revelación la enseñanza que tú nos quieres dar hoy a través de esta escritura y la pongas en mi boca padre te lo pedimos en el nombre de jesús amén y amén gloria a dios evangelio según san mateo capítulo 16 verso 5 llegando sus discípulos al otro lado se habían olvidado de traer pan y jesús les dijo mirar guardados de la levadura de los fariseos y de los saduceos ellos pensaban dentro de sí diciendo esto dice porque no trajimos pan y entendiendo lo jesús les dijo porque pensáis dentro de vosotros hombres de poca fe que no tenéis pan no entendéis aún ni os acordáis de los cinco panes entre cinco mil personas y de cuántas cestas recogiste ni de los siete panes entre cuatro mil y cuántas canastas recogiste cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que guardar es de la levadura de los fariseos y de los saduceos entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos amén bueno aquí vemos que el señor jesús les estaba enseñando a sus discípulos y les estaba dando una advertencia le estaba diciendo tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos y fue en el contexto de que a los discípulos se le había olvidado comprar o traer el pan suficiente que necesitaban para hacer el viaje y es que jesús aprovechaba cualquier oportunidad de la vida cotidiana que llevaba con sus discípulos para darle una enseñanza y tenía este método de usar las cosas naturales para transmitir verdades espirituales y como estaban hablando de pan entonces jesús le dijo esto les lo tengan cuidado con la levadura de los fariseos pero el lenguaje de jesús siempre era un lenguaje altamente espiritual porque jesús estaba en el espíritu y pensaba en las cosas del espíritu y hablaba con palabras guiadas por el espíritu como él dijo en cierta ocasión las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida pero sin embargo los discípulos la mayor parte del tiempo aunque andaban con jesús ellos no entendían el lenguaje espiritual de jesús ellos estaban pensando en las cosas de la vida natural estaban con jesús querían seguir a jesús porque entendían que jesús era el maestro era el hijo de dios pero aún así su mente estaba preocupada constantemente por las cosas de la vida natural mientras que jesús aunque vivía en un mundo natural junto con sus discípulos su mente siempre estaba conectada y pensando en las cosas espirituales y muchas veces tú y yo somos como esos discípulos andamos con jesús creemos en jesús hemos nacido de nuevo tenemos al espíritu de dios pero entonces en lugar de estar pensando en las cosas espirituales tenemos la mente conectada con lo que pasa a nuestro alrededor en las cosas naturales con las preocupaciones de las cosas naturales y esto no es lo que quiere jesús él no quiere que vivamos como si estuviéramos en otro planeta pero él quiere que entendamos que todo lo que ocurre a nuestro alrededor es un reflejo de lo que ocurre en el mundo espiritual y a través de cada pequeña cosa a través de cada pequeño detalle si estamos conectados con dios si estamos con la mente puesta en las cosas del espíritu dios nos va a dar un mensaje nos va a dar una enseñanza espiritual que va a edificar a nuestras vidas de la misma manera que hacía con jesús por eso es que jesús cada vez que veía agua pensaba en una frase espiritual el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás cuando pensaba en pan pensaba en el pan desde un punto de vista espiritual cuando pensaba en la levadura se refería a las doctrinas a las enseñanzas de los fariseos y a todas las cosas naturales jesús le veía un paralelo espiritual porque su mente sus ojos y su vida estaba conectada al mundo espiritual y eso es lo que dios quiere que suceda contigo y conmigo que cuando veamos las noticias digamos estamos cerca del tiempo del fin pronto va a regresar nuestro señor que a cada cosa que veamos le interpretemos su trasfondo y su significado espiritual pero para eso tenemos que tener una comunión íntima con el espíritu santo porque el espíritu de dios es el que revela lo profundo de dios el espíritu santo es el que habla nuestro espíritu y nos trae las verdades de dios pero si nosotros no tenemos tiempo de comunión con el espíritu si nosotros estamos teniendo más comunión con las personas que con dios o más comunión con el celular que con dios o más comunión con la televisión y con las cosas que suceden que con dios pues entonces lo que nos va a pasar es que cuando estemos en cualquier circunstancia vamos a ver las cosas desde un punto de vista natural y el punto de vista natural siempre trae preocupación angustia y sufrimiento mientras que el punto de vista espiritual trae gozo y trae paz porque para eso se requiere fe jesús estaba en total paz él estaba pensando en las cosas del espíritu enseñando mientras que los discípulos cuando oyeron esta palabra pensaban que jesús los estaba regañando porque ellos no habían tomado las provisiones de pan que necesitaban para el camino y jesús les dijo porque tienen tan poca fe ustedes ya se les olvidó tan rápido que con solamente cinco panes alimentamos a una multitud tan grande de cinco mil hombres sin contar las mujeres y los niños y luego por segunda vez con siete panes alimentamos una multitud y sobraron doce cestas llenas ya se les olvidó el poder de dios que está al cuidado de nosotros que va a proveer para cada una de nuestras necesidades pero la biblia dice que el que busca el reino de dios y su justicia todas las cosas le serán añadidas por eso tú y yo tenemos que tener la mirada puesta no en las cosas de este mundo sino en las cosas de dios y jesús le dijo hombres de poca fe ustedes tienen que tener paz no entienden las cosas espirituales y cuando jesús les habló de esta manera fue que ellos quitaron su vista de la escasez de las cosas materiales del asunto del pan que se habían traído o no y entendieron el mensaje de jesús entendieron de que jesús les estaba dando una enseñanza mucho más importante que su preocupación por la comida les estaba enseñando que tuvieran mucho cuidado con que con la levadura la doctrina de los fariseos y los saduceos porque porque la doctrina de los fariseos y los saduceos jesús también la comparó con una levadura como una vez comparó también al reino de dios que se mete de a poquito de una forma muy oculta y cuando viene a ver leuda la masa y cuál es la doctrina de los fariseos y los saduceos es la doctrina de la hipocresía es la doctrina de la religiosidad es la doctrina de darle más importancia a la apariencia que a lo que hay dentro del corazón recordemos que en el capítulo pasado los saduceos y los fariseos estaban pidiendo señales para poder creer en jesús y jesús les dijo que no les iba a dar ninguna señal es decir que la doctrina de los fariseos y los saduceos es la doctrina que no quiere creer en los milagros de jesús que tiene un pensamiento todo el tiempo natural y aferrado a las cosas de este mundo la doctrina que niega el poder sobrenatural de dios y tú y yo tenemos que tener mucho cuidado con esto como jesús lo estaba advirtiendo y las palabras de jesús ciertamente se cumplieron porque muchos años después cuando la iglesia se unió al estado y tomó poder social pues entonces se le metió a los cristianos la doctrina de los fariseos y los saduceos y así fue como la iglesia de la etapa medieval cayó en esta apostasía de religiosidades de ritos de cosas externas y dejaron de hacer milagros dejaron el estudio de la palabra dejaron lo sobrenatural y se volcaron hacia el externo hacia el dominio y hacia el poder los fariseos y los saduceos tenían formas de pensar muy diferentes pero estaban unidos en que querían poder y querían dominio y así mismo le pasó a la iglesia después y tuvieron que venir reformadores ungidos por el señor para traer avivamiento de nuevo a la iglesia para regresarla de nuevo a sus orígenes pero esta levadura sigue latente hoy en día y es que cuando la iglesia comienza a veces a organizarse demasiado en demasiadas estructuras comienza a meterse esa levadura de religión esa levadura de apariencia de hipocresía tenemos que estar luchando constantemente contra eso evaluando nuestros corazones que no nos convirtamos en unos religiosos porque jesús se lo advirtió a sus discípulos es un peligro latente del cual tenemos que estarnos cuidando ya que los fariseos ellos pensaban que le servían a dios ellos pensaban que amaban a dios pero su corazón estaba lejos y por eso rechazaron a jesús no sea que también lo mismo nos pueda pasar a nosotros así que vamos a orar para que dios nos mantenga nuestra mirada en las cosas espirituales y nuestro corazón y nuestra mente lejos de toda hipocresía y de toda religiosidad padre gracias por esta palabra por todas las enseñanzas que contiene por todo lo que tú nos has hablado hoy por medio de ella a través de tu espíritu santo señor gracias porque ya nos edifica te rogamos en el nombre de jesús que nos ayudes en estos tiempos difíciles a no poner la mirada en las cosas de este mundo lo cual trae preocupación temor señor sino que pongamos la mirada en las cosas espirituales señor que nos trae paz y que nos trae entendimiento y discernimiento de qué es lo que está pasando a nuestro alrededor señor y que podamos ser libres de toda doctrina farisaica de toda hipocresía en nuestra vida que pongamos los ojos la mirada en las cosas que realmente valen señor que son las que no se ven porque como tú dijiste señor tenemos que poner la mirada en las cosas que no se ven porque las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas gracias te damos por enseñarnos y por alimentarnos y fortalecernos con tu palabra en el nombre poderoso de jesús amén y amén dios te bendiga mucho espero que el señor te haya abierto los ojos te haya cambiado el enfoque en este día y te haya llenado tu corazón de paz así que nos vemos dios mediante en el siguiente programa para continuar estudiando la palabra de dios chao y